de la pista del competidor. A cuatro cuerpos lo hace el número 15, Mr. Batin. A dos cuerpos de este viene avanzando el número 10. En silencio, a cuerpo y medio lo hace el competidor número 8, Nitrato. Están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros. Y el competidor número 12 por el lado exterior de la pista, buscando la delantera, estira leve ventaja sobre el competidor número 3. A medio cuerpo este lo hace el 5. A medio cuerpo el 15, en busca de los puestos de vanguardia. A dos cuerpos y medio viene avanzando el 2. A cuerpo y medio este lo hace el competidor número 11. Más atrás queda el 8. A dos cuerpos el 10. Los competidores de esta séptima prueba del programa están en la demarcación de los 600 metros. Y el número 12, Forti Hallow, se mantiene en la delantera con la ventaja sobre el competidor. El número 3, Spectral Gold. Por el lado exterior de la pista, el 15, Mr. Batin. En busca de los puestos de vanguardia. Más abierto lo hace el competidor número 2, Country Sur. Ingresan en la recta principal, 400 metros para el disco. 12 y 15 disputando la primera ubicación. Muy cerca el 3 por dentro. Abierto lo hace el número 2. Más atrás viene avanzando el número 5. 250 metros para el disco. El 2 por el lado exterior de la cancha. Leve la ventaja sobre el 15 que resiste por dentro. Más atrás viene avanzando. Compete el número 12. Luego lo hace en el 3 y el 5. 150 metros para el disco. Y el número 2, Country Sur, mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 15 que resiste por dentro. Pocos metros para el disco y lucha en la vanguardia. El 15 por dentro de la pista alcanza la vanguardia. 15, Mr. Batin con ventaja sobre el competidor número 2. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!